Karula, saluda. Hola. Estoy como un hombre de diablo. Cómete este poeta. Con toda pelota sola. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Hey, chicos. Me alegra escuchar tu voz. ¿Tienes una cerveza? ¿Tienes una cerveza? ¿Tienes una cerveza? ¿Puedo tenerlo? Estamos casi un equipo completo. Todos vamos a la delo, ¿correct? ¿Tienes una cerveza? Sí. ¿Tienes una cerveza? Todos vamos. ¿Tienes una cerveza? Vamos, vamos, vamos. ¿Tienes una cerveza? ¿Tienes una cerveza? Vamos. No, Ruiz. Vamos. Puky asesinos. A ver. Secure the objectives. A ver. Secure Charlie. Ya. Bien eso, man. Enemy took Alpha. Uy, dios, dios. Secure... No. Lee locked down. Drop the shitting. What the fuck? No, no, no. We've taken control. We've taken control. What the fuck? I got you. I got you. What the fuck? I got you. I got you. I got you. He's gone. Lightning strike on standby. I got you. Sentry gun ready for deployment. Hell storm missile inbound. Yes, I fucking该 yo. Al already seat. Persi从衣嗯 ... Renate move. originally got up. neun г ¡Me cuido! ¡Trike y si tú, en el desierto! ¡Vamos! No, no, no... ¡He hit check! ¡Desponse! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! Vamos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!